Música Nosotros estamos invitando a varios sectores de San Francisco de Macorís en una programación que ha determinado el colectivo de organizaciones populares que reúne a un conjunto de entidades barriales, campesinas y sociales de este municipio a los fines de que hay una situación en el país muy lamentable un auge extraordinario de la violencia, la delincuencia y la inseguridad y las autoridades están mudas Nos sorprende una declaración lamentable hecha desde la Procuraduría General de la República en el sentido de lanzarle un caramelo a un pueblo histórico como San Francisco de Macorís en el sentido de querer desviar la atención en lo que concierne a dar una declaración objetiva sobre la muerte del joven Vladimir, la antigua Valdera nos parece que son unas declaraciones aventureras unas declaraciones oportunistas que pretenden jugar con la inteligencia del pueblo de San Francisco de Macorís además este recorrido tiene por finalidad demandar las distintas reivindicaciones de los barrios populares de San Francisco de Macorís y la demanda histórica de este movimiento social y además en apoyo a la jornada holgaria que estamos planificando para el 24 de abril del mes en curso de manera que al pueblo dominicano, a los barrios, a los sindicatos, a las asociaciones no le queda otro camino frente a una conducta mezquina por parte del gobierno central y su conjunto de funcionarios que salir masivamente a la calle andar las calles, los mentideros, los callejones, los campos, los barrios demandando un mejor sistema de vida y que esta sociedad que estamos viviendo sea cambiada radicalmente porque en medio de esta incertidumbre con una sociedad enferma hasta en el plano de la psicología porque no hay política social efectiva no tenemos otro camino primero que a unificarnos y segundo, que a tomar las calles de manera organizada a exigirle a estas autoridades que hay presupuesto nacional este es del pueblo que lo genera a través del sacrificio y el trabajo que血e ¡Suscríbete al canal!